Hola chicos y chicas estamos teniendo un nuevo video para el canal y esta vez es sobre un video como leyeron en el titulo es que bueno es que felicito a carlos el crack pro o era carlos el pro crack si a carlos el pro crack que llego a los 70 suscriptores yo me sorprendí de eso y ahora lo admiro hiciste un esfuerzo para superarme se que desde el principio como que como que bueno perdon es que es algo pasa con el Justin es que bueno no nos llevamos tan bien desde un principio que me conociste pero al pero mucho despues comenzaste a ser muy bueno con los videos osea incluso hasta yo me rei en esos videos me dio risa pero no risa de mala sino risa de buena y estoy aca en modo live porque bueno como se ven muchas personas entonces como que no me quiero sentir solito aca y yo como que en este video bueno lo estoy haciendo de noche porque ya son como las no se no se no me muestre la hora bueno pero bueno haré tambien un esfuerzo para tambien para tambien llegar a los 70 suscriptores pero como habia dicho en los comentarios que los otros dos videos van a ser del trailer de el especial juniors y tambien de el video de aqui no hay quien vivia episodio 2 pero aun me cuesta pero el trailer del especial juniors lo hare despues de la secuela porque seria un poquito mas de spoiler no lo haré en febrero lo haré en marzo pero si lo hago en febrero podria ser spoiler muy grande y a juniors como que no lo conocemos un poquito mas y por eso en la secuela vamos a conocer mucho mas a juniors y bueno y espero que haya y si vos carlos el pro crack estas viendo este video es porque todo lo que yo te dije fue verdad y ahora empecemos con otro tema y es que bueno ya soy nivel 90 ya soy nivel 90 en Dragon Ball Xenoverse y termine todas las misiones secundarias todas las misiones secundarias me costaron un monton de hacerlas incluso me estaba haciendo muchisimos amigos pero tambien pero tambien no significa que solamente micro pero te preguntaras y que pasa con sonic que pasa con micro story mode tranquilos tranquilos que eso tambien se subirá se subirá muchos mas videos y bueno espero que les haya gustado este video si es asi dejenme un grandioso like les mando saludos a todos ustedes no a ti no porque vos no me caes bien les mando saludos a todos ustedes chicos y chicas tambien suscribanse a mi canal activa la campanita pero tambien suscribanse a mi canal secundario tambien suscribanse al canal de un amigo mio que que se llama Lorenzo que tiene como unos 40 y algo de suscriptores pero si ya tiene unos 50 y algo de suscriptores tambien estoy feliz por el pero bueno asi que chau a todos si si asi chau